No me vengas, no me vengas, no me vengas a tu puerta y la crisis te oí, pero el cielo no te vengas, iscribidos. ¿Qué se sabe así? ¿Qué paso? ¡Ay, papá! Se lo quiero adorar. No me vengas. Nunca pronto se acabará, yo estoy contigo, pero el paz me prohibió, la piel de la vida. Y aquí, hoy en el cielo, 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 en el cielo. Y aquí, hoy en el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!